En julio de 2018 comenzó la campaña en los centros educativos con el fin de recaudar fondos para la escultura del destacado Humberto Gamboa en Pérez Celedón. Sin embargo, se vino la huelga que duró varios meses y la iniciativa quedó en nada. Por esa razón, este 2019 se relanzará para motivar a la población a participar. Se espera que el anuncio se haga en marzo. La campaña va a estar para el mes de marzo, nuevamente en los centros educativos. Y aquí hacemos un llamado a la comunidad educativa, porque no son solo los estudiantes. Yo creo que cada docente, cada padre de familia debe sumarse a este proyecto porque estamos, Carmen, en unos momentos difíciles con los valores de la sociedad. O sea, cada rato vemos noticias de cosas que no quisiéramos ver en nuestra sociedad. Pero cuando hay un grupo de gente tratando de rescatar las ideas de aquellos que lograron forjar nuestro cantón y que nos pueden servir en este momento de ejemplo, nadie se suma a colaborar. Entonces yo creo que a veces debemos dejar de hablar un toquecito más y actuar un poco. Este es un proyecto de la Asociación Proactivación de Pérez Celedón, como parte de una iniciativa de colocar cuatro esculturas de personajes distinguidos del cantón en diferentes puntos. Una de esas esculturas es la de Humberto Gamboa, un reconocido maestro rural, la cual estaría en la Dirección Regional de Educación del Cantón, ubicada en Barrio Las Américas. Esa escultura tiene un costo de cinco millones de colones, que esperan se recauden entre todas las personas del sector educación. Para recaudar los fondos se cuentan con unas 300 alcancías que fueron repartidas en diferentes centros educativos. Esperamos que en el mes de marzo la campaña, el relanzamiento de la campaña dé mejores frutos y hacemos un llamado a los directores. Esto tiene que ver mucho con el que administra el centro educativo. Si el director o directora se identifica con el tema, vamos a tener una excelente recolección de fondos y ese es el llamado que hacemos. En la asociación esperan que el sector educativo se sume a la iniciativa. La asociación esperan que el sector educativo se sume a la iniciativa.